Tú piensas que soy niña y que no entiendo lo que pasa entre los dos Pero es que tú no sabes si en mi vida alguna vez hubo el amor Olvidas que yo sé ya muchas cosas que tendrías que escuchar Apar el juego del amor Yo pienso que es un juego entre los dos Dí la verdad y confiesa que engañaste a mamá Que creía como yo en la ingenuidad de ese juego que es amar De ese juego que es amar Tú piensas que soy niña y que no entiendo lo que pasa entre los dos Pero es que tú no sabes si en mi vida alguna vez hubo el amor Olvidas que yo sé ya muchas cosas que tendrías que escuchar Apar el juego del amor Yo pienso que es un juego entre los dos Dí la verdad Y confiesa que engañaste a mamá, que creía como yo en la ingenuidad de ese juego que es amar, de ese juego que es amar. ¡Gracias!